Hola, hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a mostrarles cómo están las compras aquí en Colombia, cómo están los precios de todos los alimentos y si vale la pena hacer compras en diferentes lugares. Ustedes me dirán cómo están los precios comparados con sus países. Aquí llegamos al Centro Comercial Fontanal y vamos a hacer algún mercado en el éxito, en las tiendas éxito, en el Centro Comercial. Temprano en la mañana porque ya después en la tarde se pone que no se puede dar un paso en este Centro Comercial. Hay que aprovechar las promociones, mire de las emociones, las promociones. Aquí tenemos un helado, pero no, muy temprano todavía para eso. Vamos en la zona de cuidados de la piel, champú, cremas, etc. Vamos a ver. Si puede ver este, este está en 17, 17, 800. 23,150. ¿Ese qué precio tiene? A ver, muéstralo para acá, a ver cuál es ese. Un champú, este está en cuánto me dijiste? 13,650. 13,650. Bueno, ese es de los más económicos que hemos visto aquí. Este es el papel para, papel para cocina. Ese, ¿qué precio tiene? 6,700. Están en 6,700. Sí. De repente cocinan. Bueno, está la zona de los jabones. A ver, cuál escojo. Por molive. Están en 12,000. El protein en 17. Tu coice por, por el más barato, manantial. Que se está en 11,250. Y esa, ¿por qué tiene descuento? Esta tiene el 25%. Ah, esta de aquí. Esta, esta, esta que tengo en la mano. Ok. La crema, la crema triple acción de 100, 36,900. Esponjilla para lavar la losa. ¿Cuántas están esas? Esta que es de... 5,450. Sí. ¿Y cuántas trae? 12. Esta trae 12. Y esta más pequeña. Y esa más pequeña. Creo que cuesta 2,900. ¿Y trae 12 también? Sí, pero no sé por qué. Es más barato. Ah. Esta cuesta 5,450. Esa es la de 2,900. No, es que parece que no hay. Que es la de 6. Ah, ya. Esa es entonces la de 5,450. 5,450. Estos son los jabones. Jabones para lavar la ropa. Jabón en barra. Hay diferentes precios. Este, 9,200. Este, 7,400. 7,640. Bueno, entonces vamos a llevar el rey. Jabón rey que cuesta 7,990. Vamos a ver el detergente este. Bastante conocido. El FAT. El FAT está en 24,250. Bueno, vamos a llevar la marca de éxito. Ubica por una tuya. Mira, agradece que tiene este. Este está en 13,960. Bueno, estamos en la pasta. La muñeca. Pero esa marca no es la que digo yo. No me gusta. Esa es de las más malitas que hay. La mejor es la Doria. Es la marca mejor. Esta es la mejor marca de todas. La Doria. Es la que queda más rico. Esta cuesta 7,080 pesos. Esta es una buena espaguetada. Aquí tenemos la parte de la crema, las sopas. Pero bueno, por ahora no, porque ya tenemos en la casa. Pimienta. Condimentos. Voy buscando la pimienta. Pimienta molida. Pimienta molida. Pimienta molida. Pimienta molida. 2,510. Y este está en 3,740. Pues nos vamos por esta que trae más. 3,740. Paquete de abejas o de chícharos. Está en... 1,900. 1,900 la abeja. Dos paquetitos de abejas. Y un paquetito de frijol rojo. Frijol colorado. No, este es bola roja. Este es bola roja. Este es bola roja. El bola roja está en 7,450. Entonces, nos vamos por este. Que es también colorado. Fijol rojo que está en 3,610. Nos fuimos para el arroz. Y el que compro yo es el de 5,000. De la marca Casanares. Está en 27,700. Pero es uno de los más ricos. Queda bastante de granadito. Fundamental llevar su listica, ¿no? Porque si no se vuelve loco uno aquí en el mercado. Bueno, estamos en la zona de los cafés. Por ejemplo, este café de aquí. 12,950. Este café instantáneo que se ve aquí original. 14,690. Este matiz. 28,700. Entonces, nos llevamos el. El que siempre compramos, que es el col café. Este col café, ¿en cuánto está? No le veo precio. Para ir a un verificador. Tenemos que ir a un verificador. A ver cuánto cuesta. Después se los muestro. Zona de panes. Este pan especial. 9,200. Esta es mogoya que tienen coco. 7,450. Este pan tajado. De como pan. 7,550. Este otro. 8,110. Es decir que los panes han subido una barbaridad. Este es pan para hamburguesa. 5,510. Pan para perro caliente. 6,000. Vamos a ir a mirar lo que estoy explicando. El pan Santa Clara. 6,550. El pan Santa Clara está en 6,550. Vamos a verificar el precio del café. Está en 29,500. Está en 29,500. Yo creo que está un poco más económico. Porque otras veces estaba más caro. Sí. Lo vamos a llevar. Bueno, esta es la parte preferida de mi suegra. Todo el tiempo. No toma agua. Lo único que toma es Ponimarta. Sí. Estos paqueticos. De Ponimarta. 7,350. Esta es la parte de las carnes frías. Sachicha. Sachicha. 22,450. 8,900. 8,900. Hay diferentes precios. Hay hamburguesas. ¿Hamburguesas? Esta es hamburguesa. Ah, no. Estas son costillas de seto. 38,600. Estos son? Chorizo de la casa. ¿Cuánto cuesta ese chorizo de la casa? Déjame ver. Ponlo bien ahí. Estoy mirando. Y me parece que es un chorizo de seto antioqueño. ¿Qué cuesta? 22,900. 30 y 40. Seguimos. El 30 y 40% del cuento en carnes. Vamos a seguir para ver los precios. Este es el lomito de cerdo. 18,000. Este otro. El kilogramo a 17,000. Plomo de cerdo. Kilogramo a 11,588. Estas son costillas de seto. 37,201. No. Puede estar con la tarjeta de 40 con la tarjeta de repago. 50 con la tarjeta. Salmón. ¿A cuánto está? 50. Con la tarjeta. 50% de descuento. Con la tarjeta de crédito, 50%. ¿Cuánto en medio de pago es 40? Ah, ya. Así que tiene 50% con tarjeta de crédito y 40% con cualquier medio de pago. El salmón. Y entonces todos los días de las promociones está en la hora que se acaba mañana. Así que mañana se acaba la tarjeta de crédito. Con el 40 le queda la libra que se está editando. Estos son los salmones. Las bandejitas están en 27,788. 28,275. 33,150. Así que dos pedacitos de salmones. Y eso que tienen de cuenta. Súper caro. Pechuga. 34,34,506. De estos perriles, esta banderita cuesta 13,000 pesos. Esta banderita cuesta? 13,000, 12,888. 12,888. Para que se vayan llevando una idea de los precios, ¿no? Bueno, aquí sería para mostrar nada más porque ya nosotros como hicimos mercado. Ayer fuimos y hicimos mercado en dos mercados más diferentes. Estos son hamburguesas. Ango azul. Hamburguesas de más calidad. 32,700. Esta es... Carne de res en trocitos. 27,000. 27,846. Aquí tenemos la mantequilla. Pues llevamos... Diferentes presos. Están en 17,200. ¿Esa cuánto cuesta? Esta dice que está en 8,990. Llevemos entonces la del éxito. Está en 8,990. De la misma marca de aquí de la tienda. Esta está más barata de 7,760. No sé. Está esta otra. 7,660. 7,760. Llevamos esta que está más económica. Estas son las pacas de leche que casi siempre compramos. Que están en 17,940. Cada paca trae 6 bolsas de leche. Bueno, ¿cómo tú ves el precio de los alimentos para comprar? Respecto ya de hace algún tiempo, si ha subido. ¿Cómo lo notas? Bueno, los precios relativamente han estado subiendo mucho lo que es la canasta familiar. Entonces, anteriormente mercábamos en un solo sitio todo. Pero, pues, por la carestía ya le toca a uno buscar. Irse de tienda, casi en tienda, para buscar lo más económico. Este es el tercer almacén donde vinimos ya a mercar las cosas más económicas que había. Ayer fuimos a dos almacenes. Fuimos y mercamos dos partes donde compramos la leche, la carne, cosas de aseo. Y aquí unas cosas económicas que estaban promocionando. Ayer estuvimos en el D1 y en el ARA. Y en el ARA. Y hoy estamos en el Centro Comercial Fontanara, en los almacenes Éxito. Es que la inflación ha subido mucho y el gobierno que puso la reforma tributaria, ¿no? Sí, claro. Que no nos ha ayudado, pero para nada el bolsillo. Ha sido muy duro. Ya no puede llevar uno la canasta, el carro lleno como se llenaba antes. Ya no, ya... Es que ni la mitad del carro se puede llenar ahora. Miren el poquito que llevamos. Eso lo llevamos así ahora porque ayer hicimos mercado en dos almacenes también. Y los carros iban grandecitos, ¿no? Por eso es que este va más chiquitico. Bueno, en mercado este total costó 212.758. Y los carros iban grandecitos, ¿no? 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 Gracias.